No sé si sabías Bruno Milano que si la NFL no hubiese cambiado su calendario a 18 semanas, John Matthews Stafford hubiese ganado el Super Bowl un día después de su cumpleaños. Pero como se adelantó una semana más, por esa semana extra tuvo que esperarse semana y unos días más, John Matthews Stafford en nuestro mariscal de campo número 8 en el ranking de quarterbacks 2022. Mucho sea paso Bruno, tiene 34 años de edad, Matthews Stafford ganó el Super Bowl, tuvo una muy buena actuación, buena actuación contra Cincinnati a pesar de las intercepciones y demás, pero ha pegado un salto y ahora está en el ranking como top 10 y como un tipo, lo que hace un Super Bowl, ¿no? Y está bien, porque la percepción sobre Stafford cambia cuando gana el Super Bowl, ¿no? Ok, no lo vamos a evaluar como uno de los mejores 5 de la NFL, pero sí está claro que ok, puedes ganar con el hombre, ¿no? Puedes ganar y ganas bien. Claro, los Rams tenían un equipazo y todo lo demás, pero Stafford los llevó a puerto como no lo hizo Jared Goff en su momento. Entonces, yo sí creo que hay una percepción interesante sobre lo que ahora muestra Stafford, que dentro de su año tuvo, ¿qué podríamos decir? Altos y bajos, pero que terminó con unos números hasta escandalosos. 4.886 yardas, 41 touchdowns, Bruno, eso es una barbaridad. Y sí, sus 17 intercepciones, ¿no? Que lanzó como 3 contra Tennessee, si no recuerdo, un domingo por la noche. Pero bueno, ahora está número 8, voy a buscármelo aquí porque no sé si lo tenía por donde estaba el año anterior, Matchi Stafford, número 12, o sea, es un brinco de 4 puertos. Eso te compra el Super Bowl, sí. Claro, claro. Alonso, vieras que es curioso porque Stafford siempre fue el mariscal que por básicamente 10, 11 años en la liga, todo el mundo decía, bueno, pero si le dan un buen equipo, y si le dan un buen equipo, y si le dan un buen equipo. Y probarlo en un año, básicamente, ya a tus 33, cuando no sos precisamente un tipo joven con energía, ¿no? Ya acabas de las lesiones, acabas de desgaste y llegaste a una ofensiva que era lo que le necesitaba, un mariscal, un upgrade de mariscal. Y de inmediato ganas el Super Bowl, pues claramente te va a hacer saltar campos en el ranking y claramente te va a hacer ganar un respeto aún más grande, ¿no? Los números en la carrera de Matchi Stafford son de 86, 95 y 1, es decir, por debajo de 500. Mucho tiempo en Detroit te va a dar eso. Pero el hecho de que con una temporada más en los Rams, él pueda no solo borrar el punto 500, sino sobrepasarlo y estar ya con récord positivo, habla de lo que es una buena organización y lo que es un buen mariscal dentro de una buena organización. ¿Qué hemos hablado siempre, Alonso? Un buen mariscal con protección y con armas pasa a ser un muy buen mariscal, con un muy bueno pasa a ser excelente y demás. Yo creo que Stafford siempre ha llegado en el bueno, muy bueno, y ahora está en el top 10, lo cual es un excelente coreback. Pero vale la pena el brinco por el tema del Super Bowl, ¿no? O sea, es que sí trae un peso, ¿no? Te cambia un poco la perspectiva, no, bastante la perspectiva sobre lo que mencionas. Y luego, por ejemplo, cuando lo comparas en general, todo el martirio que tuvo en Detroit, ¿no? Por el tema de franquicia, podríamos decir que él pueda tener algún tipo de peso y demás, pero luego nunca ha ganado un partido de playoff, pasa a los Rams, no solo gana un partido de playoff, sino pasa directo y gana el Super Bowl, ¿no? Y el Ramson Brady ante otra gente, digamos. Dicho sea paso. Y que eso, ahora que mencionaste eso, se me viene a la mente que la mejor decisión de Stafford en todo el 2021 ni siquiera fue el cambio a los Rams, que él no tuvo mucho que decir, no, fue McVay el que lo fue a buscar cuando se reunieron en Cabo San Lucas y pudieron hacer el cambio y demás. Pero la mejor decisión que él tuvo en todo el 2021 es cada escenario donde él se encontraba en un problema y dijo, ¿a dónde está Cooper Cupp? Sí, sí, sí. Todo, si notas, en los momentos más cruciales del 2021 en los Rams es esa conexión la que salva absolutamente todo. Incluye el juego contra Arizona en post-temporada, por supuesto, el último drive contra los Tampa Bay Buccaneers, ¿no? En ese juego que fue increíble del divisional, en el momento con San Francisco en la final de la NFC y por supuesto en el Super Bowl. Entonces, en algunos sectores, yo siento que a veces los mariscales de campo dicen, no, tengo que variar los pases o tengo que variar a quién busco. No, no, no. O sea, Stafford dijo, mi mejor arma, a este lo busco siempre porque me va a entrar. Y Cooper Cupp, yo creo que merece un poquito de ese empujón que ha tenido Stafford en este ranking, la verdad, porque lo que hizo, lo que hicieron los dos en el 2021 fue muy agradable ver, pero fue increíble hasta cierto punto, porque no estás esperando que un tipo cargue tanto como lo hizo Cooper Cupp en su momento y ayúdase tanto Mariscal de Campo con esta nueva perspectiva que tenemos sobre él. Por supuesto, pero yo también tengo que darle un mérito enorme a Mariscal Stafford, no por casarse solamente con Cooper Cupp, porque eso es ponerte a la más linda de la escuela y decirte, bueno, vas con ella a la graduación, ¿verdad? Claramente vas a decir que sí, pero es el hecho de cómo lo hizo, Alonso, porque, por ejemplo, hemos visto muchas veces, Aaron Rodgers estaba tan casado con Dante Adams que tenía al enlazado abierto para hacer el pase que tenía que hacer y no lo hacía. Yo creo que Stafford logró analizar, logró disecar muy bien su ofensiva para decir, bueno, Odell Beckham Jr. me puede sacar de apuros. Tanto que tengo a la defensiva totalmente preocupada también por Odell Beckham Jr., también por Cooper Cupp, pero ahora sí, en la jugada más importante, ahí sí no hay duda. Pero que, como varía tanto el balón, la gente está preocupada por Odell Beckham Jr. también. Entonces, ahí creas una distracción más allá de lo que, por ejemplo, Green Bay no hacía. Todo el mundo sabía que era Dante Adams. Entonces, creo que eso hay que darle un mérito a Stafford, porque eso es leer el momento del partido, las defensas rivales, y creo que, bueno, y también va mucho mérito a Sean McVay, por supuesto. Entonces, al final del día, vos ves estos números, yo sé que 17 intersecciones lideró a la liga y eso, como vos decís, hay altos y bajos, pero Stafford lo terminó en un muy buen alto. Yo sé que en el Super Bowl tuvo un par de intersecciones, una no fue culpa de él, hay que ser muy claro, el receptor básicamente la puso arriba para que la interceptaran, pero los altos que tuvo Stafford fueron muy altos, muy altos. Sí, sí, sí. No, y hay que, bueno, aquella no intersección de Jackie Starr también le ayudó, hay que tener un poco de suerte en ese sentido. Pero ahora, no sé si te has puesto a pensar lo que podríamos decir, lo favorable que era el escenario de 2021 para Stafford llegando a los Rams. Por supuesto, tiene un equipazo, ¿no? Listo para el Super Bowl y todo demás. Tiene que pasar por Tampa y Green Bay y todo demás. O sea, no es sencillo, no es como que le cayó de la nada. Pero si, ponete a ver, si Matthew Stafford no gana al Super Bowl 56, ¿no? O no lleva a los Rams al Super Bowl, nadie le va a criticar nada. Porque Matthew Stafford ya en ese momento era el perdedor que todo el mundo quería, ¿no? Tenía eso, no, no pudo, ni modo, lo que sigue. No, no es ese clásico, esa clásica presión que vive, por ejemplo, Aaron Rodgers, ¿no? O lo que veía a Phillip Rivers, por ejemplo. De acuerdo, que todo el mundo le cae encima. Stafford nunca tuvo eso, entonces entró en un escenario libre, me parece a mí, de presión. Tal vez la presión que existía era dentro de sus compañeros, su propio entrenador en jefe que estaba esperando que llevase al equipo de acuerdo a las expectativas al siguiente nivel. Pero en general, prensa, qué podríamos decir, aficionados y demás, si Stafford y los Rams no pasa nada. Hay una crítica ahí por un par de días, no pasa nada, no es un tipo que esté en la conversación de ser de los mejores de la historia de la NFL, ¿no? Entonces yo creo que ese escenario le ayudó mucho a que él pudiese tener algunos meses para cometer sus errores normales de aprendizaje, especialmente un nuevo playbook, nuevo equipo, nuevos jugadores y demás, y luego tratar de elevar su nivel en el momento más importante que así lo terminó consiguiendo en febrero y enero. Sí, y creo que también le ayuda el hecho de que es un tipo, no sé si es fácil de creer hasta cierto punto, es un tipo callado, no es una diva, ha jugado lesionado mil veces, pero al contrario, Baker Mayfield no hace real, sino que juega, hace lo suyo. Stafford está ahí en la esquina, tranquilo, haciendo lo suyo. Exactamente, es más, no sé si recordás, cuando todo el mundo se empieza a bajar el bus para el Super Bowl, pues ves esos atuendos extravagantes. Stafford va con un jeans negro, una camiseta negra y fuimos, completamente, completamente desinteresado de eso, tipo enfocado, y creo que eso es lo que un equipo ve a su mariscal y dice, bueno, este es alguien por el cual yo me puedo poner también, puedo poner la confianza en él, puedo poner el equipo en sus hombros y yo hacerlo mío, tranquilo. Yo creo, y lo recargamos bien, yo creo que tanto los Rams no tanto porque pagaron bastante, ¿verdad? Ajá, no, él, él. Pero Stafford jugaba con dinero de la casa. De acuerdo, completamente. Ahora, hablando del dinero de la casa, el 2022 y las expectativas de él, lo ves cambiando ahora porque ya ganó el Super Bowl, lo ves jugando igual con dinero de la casa o lo ves con un poquito más de presión? No, ahora sí tiene presión porque es el campeón defensor, ya se vio que puede ganar un Super Bowl, ahora tiene que ser la razón por la que los Rams traten de defender ese título. Entiendo que hay un tema ahí con el Beckham Jr., que es agente libre, entiendo que se le fue a Robert Woods, pero le trajeron a Allen Robinson, ¿verdad? Tampoco es que lo dejaron ahí solo con Cooper Cupp, entonces sigue siendo la ofensiva de McVay, es un segundo año, entonces debería haber un salto en cuanto a química y demás. Sigue Aaron Donald, sí tengo una pequeña, un pequeño miedo con la línea ofensiva, perdieron a Andrew Whitworth, que era un tackle fenomenal, pero más allá de eso, creo que Stafford sí tiene un poco más de presión, pero creo que puede lidiar con ella, además de que la NFC sí le facilita el tener éxito, si lo metes en la NFC, tienes que pelearte con todos los top de... Es más, no sé si tienes la lista ahí, pero ¿cuántos de la NFC están en el top 10? Tengo uno, dos, bueno, iba a contar al otro, uno, dos, tres, son tres. Tres, tres ante siete, digamos. Correcto. Entonces, eso te ayuda. Son tres, que la mayoría de la gente sabe cuáles son, lo que no saben es la posición, casi cuento a Russell Wilson, pero ese juega ahora del otro lado, ese es el único detalle. Sí, yo te digo que es como interesante en este 2022 ver la perspectiva sobre la presión que pueda tener Stafford, ¿o no? ¿Del 1 a 10? ¿Cuánto presión le pones? No, yo creo que él está jugando otra vez con dinero de la casa. ¿Otra vez? Sí, porque ganó el Super Bowl, ¿quién le va a decir nada? ¿No? O sea, no, o sea, yo entiendo eso, pero es una NFC donde hay dos, tres equipos, si no llegas a una conferencia. la gente va a querer que los Rams repitan, pero, o sea, nadie repite en la NFL, por alguna u otra razón, siempre algo pasa, ¿no? Nadie está tan armado como estaba en el año anterior, y las lesiones acabaron con ellos, o sea, es un tema que... ¿Cuál es la exigencia? O sea, ¿cuál es el objetivo que tendrías vos? No, repetir, repetir, pero no es fácil, o sea, no es sencillo. ¿Con qué? Por ejemplo, si se van en la divisional, o en la final de la conferencia, nadie les va a decir nada, acaban de ganar el Super Bowl, nadie les va a decir nada a Stafford, a partir de ahora, más bien lo que, lo que le va a arrojar es cómo él se compara con el resto de los mariscales de campo, a nivel en general, ¿no? Porque si ganas un segundo Super Bowl, y ya empiezan. Exacto. Y no las comparaciones. Empatás a Peyton Manning, a Elon Manning, a Rodgersberger, o sea, es otra cosa. Claro, yo no, honestamente yo no creo que lo logren, pero la opción está, la opción siempre está. Pero bueno, Vuelvo no Milano, decirle a la gente que nos siga en redes sociales, que les de seguir a los diferentes podcasts, Spotify, Apple Podcasts, y YouTube, además de seguir ahí a la campanita, ahí están nuestros podcasts de NFL, Latino TV. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop, y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas, columnas, pensamientos, estadísticas, historias, y documentales de todos tus deportes favoritos, y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos, y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como arroba narrativa guión bajo X, y visítanos en narrativax.com. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!